Hola amigos, hoy os traigo un nuevo vídeo que va a consistir, como veis, en hacer unos posapiés para las guitarras. Tengo dos guitarras, lo cual, este pie era de un tiesto y decidí aquel día en hacer para dos tiestos. Como podéis observar, este trabajo es un trabajo artesanal. Esto se lo dejo para que lo vean aquellas personas que quieren hacer un posapié, pero ya os digo, es una labor enorme, porque tiene un trabajo que esto no se puede hacer más que en hierro caliente y machacando hierro, como yo lo machaco. Por ello, quiero dar los pasos para que ese posapié de guitarras lo haga quien le parezca bien. Ahora, no creas que está todo el mundo al alcance de la mano. Hay que hacerlo. Bueno, empezamos. Como podéis observar, aquí he cortado la varilla y he cortado todo saneado. Podéis apreciar que este pie es tan envejecido y este no, dependiendo de las circunstancias de donde lo tenía. Pero bueno, vamos al caso. Bueno, aquí podéis apreciar que la varilla la he desordado y luego se volverá a soldar. Según las referencias que he dado, aquí podéis ver que el material está totalmente forjado. Y las he quitado, las he desordado y las he dejado aquí, que luego las aprovecharé. Podéis observar también aquí, de que la corona hay que cortarla como aquí se ha hecho. Como aquí se ha hecho, se ha cortado. Y las referencias que he dado han sido las siguientes. De que este hierro, veis que está doblado, está curvado y este no. Luego, entonces, hay que darle el doble con el martillo y demás. Tira soldado aquí, a una medida pronunciada. Aquí irá el cuerpo de la guitarra. Y luego después, día pasó, pues ya os hará en el mástil. Bueno, como podéis observar, hemos dado unos puntos para colocarlo, para situarlo. Y creo que ahí está bien. Entonces, la idea es la siguiente. Esto sale así, y esto hay que darle unos puntos, soldadlo y demás. Dejadlo fijo. Luego está falta más que de pintura. Bueno, pues como podéis observar, ya el trabajo lo hemos hecho. Ya no queda más que pintura. Y lo último, poner unos taquitos para que el cuerpo, lo que es el cuerpo de la guitarra, que no se da aquí. Bueno, como podéis observar, hemos pintado y no hace falta dar referencias a cómo se pintan las cosas. Todo el mundo sabemos lo que es pintar. Bueno, pues una vez que se ha terminado de pintar todo con pintura negra, ahora, como he dicho, vamos a utilizar lo que es la purpurina de aluminio, el envejecido, el hierro viejo. Se utiliza de la siguiente manera. Se coge la brocha, se utiliza un cartón, y en un cartoncito se moja solamente las puntitas. Una vez que se mojan las puntitas, se sacude para que suelte todo, y se hace de esta manera. Así, dando unos pasos ligeros, y así sucesivamente se envejeciendo. Bueno, como habéis visto, se ha terminado el proceso del envejecido. Ahora vamos a tocar poner los taquitos en los sitios determinados para proteger el cuerpo de la guitarra. No consiste en más que un taquito de goma, meterle aquí, de esta manera, y ya nuestro proyecto está terminado. Ahora, habré la presentación en lo que ha consistido. Bueno, amigos, una vez que ya se ha terminado el proceso, os hago la presentación de este posenitarra. Como podéis observar, es un trabajo muy bonito, y artesano, muy artístico, y bueno, solamente deciros que hasta mis próximos proyectos, que vendré acompañado de cosas tan interesantes como esta. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.